El primer año hubo su ejercicio, el segundo año hubo su ejercicio, y el tercer año se gastaron eso y más. Entonces, yo creo que desafortunadamente la ciudad padeció esas consecuencias. El subejercicio y el supuesto ahorro cuando hay tantos problemas no es bueno, porque hay muchos problemas que se van acumulando, falta de servicios, falta de bacheo, y el también gastar de último momento tampoco es lo más adecuado, lo pertinente y lo responsable. En nuestro gobierno no será así, estamos haciendo una planeación presupuestal para gastar de manera oportuna sobre todo en los temas que más nos apremian, que es el tema de la seguridad, que es el tema del bacheo y la relaminación, que es el tema de buenos servicios públicos.